Hola, hoy en charlas de Montaña y Aventura, contamos con la presencia de Don Zenón Rosas Franco. Muchas gracias Zenón por estar aquí, es un gusto tenerte aquí. Es un gusto saludarte, estar contigo, Carlos, es un placer platicar contigo, estar contigo, nos hemos visto muchas veces en la Sierra de Pachuca y bueno, estar aquí para mí significa un gran privilegio. No, gracias, es un privilegio para nosotros porque nos vas a transmitir tú que eres una persona ya que tiene muchos años escalando rocas básicamente y que pues también eres como una persona que ha cuidado mucho ahí el entorno de las montañas de Pachuca. Nos gustaría saber cómo te iniciaste en esto, Zenón. Bueno, la historia de la escalada de Zenón es muy similar a la historia de muchos escaladores de la época. Casi llegamos a la montaña por el amor de ir a la montaña. La evolución entre el excursionismo y la escalada se da o se dio en muchas personas y creo que es la historia igual de la propia escalada en la historia de la Sierra de Pachuca, del excursionismo a la escalada, similares. Sí, yo llego de hacer excursiones a la sierra desde la primaria, también la primaria y la secundaria pues me iba de pinta obviamente porque sentí esa atracción hacia la montaña, hacia el cerro. Sí. Y ya a la edad de 17, 18 años tuve ya el primer contacto con la escalada. Mira, antes no sobre decirle que siendo yo niño, mi papá nos llevaba al Parque Nacional del Chico a hacer sus domingos familiares. Qué bonito. Preciosos, los recuerdo con mucho cariño porque pues él, los pocos momentos que tenía para descansar, era gente de mucho trabajo, generaciones de mucho trabajo, pues agarraba a la familia y nos llevaba a las ventanas precisamente, que es donde más recuerdo. Y entonces alcanzaba yo a ver unos pequeños muñequitos atravesando en las piedras y lo he dicho muchas veces, sin tratar de ofender a nadie, pero en ese momento yo estaba viendo a Dios. Sí, sí. Y no porque ellos representaran a Dios, sino la sensación que yo sentía era sublime. Claro. Estar viendo gente que estaba ahí en las montañas, que aún con la edad de 6, 7 años, a mí me causaba una sensación muy especial y esa sensación de decir yo quiero ser eso. Claro. Yo quiero estar ahí. Ya con el tiempo descubrí que esos héroes a los que yo tenía, pues son los mismos que posteriormente fueron mis maestros y básicamente amigos de toda la vida, ¿no? Sí. Muchos de ellos ya fallecieron, pero que cuando les platicaba este pasaje concretamente, pues se reían y decían, sí pudimos haber sido nosotros porque no había más. Sí. En Pachuca era muy cerrado el grupo de escaladores de los época de los 60's, entonces si no era Antonio Rodríguez, era Antonio Rivera, si no Antonio Rivera, pues entonces era Santos Castro, o era este... Víctor Sánchez, o bueno, este número de gente que se andaba moviendo en esa época. Bien metidos en escalar. Totalmente, y que después eran épocas importantes ellos antes de la escalada. Sí. Ya te repito, retomo nuevamente la plática que ya siendo un poco joven, ya en la época de la adolescencia, pues con y sin permiso muchas veces me fui a la montaña y empecé a intentar escalar. Que era una osadía, porque en esos tiempos... Es una locura, una locura, es una total o absoluta locura. Seguro que tus padres andaban con pendiente. No sabían cuando me iba, me iba yo escondido hasta que después le tuve que decir a mi papá que una persona que actualmente me vive, la cual quiero y respeto mucho, me decía, pues si vas yo voy. Si vas, quiero ver qué es lo que estás haciendo. Y yo le platicaba historias que había leído por ahí y que me habían contado de las montañas y sin saber absolutamente nada. Entonces la parte de Pachuca tiene una peculiaridad. Sí. Todas las paredes escalables están apuntando hacia el norte. Sí. Sí. Y entonces por el lado de atrás normalmente tiene una bajada sencilla. No. Pues ahí me tenías con mis hermanos trepando 10, 15 metros y bajar caminando hasta que llegó a mis manos la guía del escalador mexicano. ¡Wow! De Tomás Velázquez. Sí. Cuando lo vi, dije, no, este es lo mío. Yo soy de aquí. Con la guía del escalador mexicano vi que lo primero que teníamos que hacer, porque así lo nombraba, era escalar paredes, eran montañas como la botella, el fistol, el muñeco. Cosas que tenían cierto grado, pero que estaban en nuestras manos. Bueno, es que también tiene un gran antecedente de... Pachuca. Pachuca. De eso ahorita platicamos. Claro. Y así es como me involucro. Después con el libro rojo de alpinismo, un libro español. Bueno, pues continúo mi preparación y pues ahí me sigo. Ahí me sigo hasta la fecha que no me he podido librar de esto. Qué bueno, porque afortunadamente, bueno, te mantiene motivado, físicamente activo. Me gusta mucho. Bien motivado, porque, bueno, también te ha llevado a otros lugares, ¿no? Nada más Pachuca, me imagino, ¿no? No, desde luego he tenido la oportunidad de hacer algunas escaladas en los Alpes. Claro. He estado en Sudamérica, en Canadá, haciendo siempre esta actividad que me gusta. No, además es una persona súper capacitada, porque sabes de rescate, autorrescate, capacitas gente. Y, bueno, todo lo que has aprendido en esa gran escuela también de que ha sido Pachuca, ¿no? Claro. Y que lo es para todos, ¿eh? Hasta la fecha. Casualmente de eso me gustaría platicarte un poco. Ya platicamos de mí, me pasaré todo el tiempo platicando de mí, pero no es el caso. Entonces sí vamos a entrar un poquito a la cuestión histórica. Sí, muy importante. Bastante importante porque, retomo nuevamente la plática de hace un momento, cuando yo entro a la escalada y empiezo a ver personas de la escalada mayores que yo y empiezo a platicar con ellos, me empiezan a dar una serie de conceptos de lo que era la escalada muy a su modo, pero muy disperso todo, ¿no? No existía y no existe a la fecha, lamentablemente, un volumen, un libro que englobe realmente toda la parte histórica. Si bien es cierto que está la guía del escalador mexicano que habla con Pachuca, alpinismo mexicano de Armando Altamira que habla de Pachuca y finalmente algo que se acaba de publicar hace algunos años, quinto grado escalada de Pachuca de Raimundo Solís, por eso que Paz Descanse, sí, compañero mío algunas veces de escalada o muchas veces, de no ser eso no existía algo muy concreto para decir de aquí anicia y aquí termina, sino era básicamente tradición oral, creíble por cierto, porque no puede ser de otra manera, pero esa tradición oral y era digna, desde luego, pero esa tradición oral siempre hemos pensado que tiene que estar metida ya en algo muy concreto y nos dimos esa tarea, primero de investigar lo que existe, pero más que investigarlo, de tener el soporte, porque si bien es cierto que a través de la tradición oral podemos rescatar muchas cosas, pero la mayoría no se puede comprobar, excepción de la palabra misma del escalador, que es irrefutable, pero que también necesita algún respaldo, pero también nos fuimos a las pocas publicaciones que existían de la época, en la revista Alpinismo, la revista Montaña de las Exploraciones de México, la revista LUD, la revista Voz de la Montaña, algunas revistas que publicó el sindicato de electricistas, el ESME, entonces todas te van llevando ya la mano y entonces te van haciendo una idea de lo que pudo haber pasado. Y bueno, un antecedente muy importante, cuando yo llegué a esto de la escalada siempre me mencionaron que Pachuca era la cuna de la escalada en México, y bueno, si lo hablamos de cuna literal, haciendo la analogía de un bebé, pues la cuna no es donde nace, la cuna es donde se arropa y donde se cuida, y entonces viéndolo desde ese punto de vista, esa sí es la cuna, pero lamentablemente para nosotros, los pachuqueños, los hidalguenses, no nace la escalada en Pachuca. Sí. Si me preguntas dónde nace la escalada en México, estoy seguro que muy poca gente se habría decidido, yo no lo sé. Sí, claro, no, es que no. No lo sé. No puedo decir, en este punto dan inicio las primeras escaladas con estas personas, no lo sé, no lo tengo. Lo que sí sé es que hay antecedentes, por ejemplo, que por allá por 1928, en las Exploraciones de México va a Peña Bernal, escala Peña Bernal, meten unas grapas en Peña Bernal, porque ese era el sistema de escalada. Sí. Hay que entender lo que el escalada anteriormente era llegar a la cumbre. Sí. No el concepto puro que tenemos hoy día, de manos, pies y para arriba. Si no era llegar a la cumbre, ¿cómo? Pues utilizando los recursos que fueran. Los medios que pudieras. Sin problema. Entonces parece que es la primera escalada documentada que existe, de las Exploraciones de México. Sí. Pero nos arrancamos algunos años después y nos vamos a 1934. Sí. Cuando un grupo de escaladores ya formados llegan a la Sierra de Pachuca, concretamente al Fraile, al Fraile de Actopan, que finalmente no está en Actopan, sino en el Arenal. En el Arenal, claro. Llegan a Actopan y se plantean escalar esa aguja y no solo se la plantean, sino logran escalar. Que es impresionante. Tú la ves desde el Arenal y dices, wow, es atractiva, ¿no? Es una de las agujas más bellas que yo conozco dentro de esta Sierra de Pachuca. Muy bien. Entonces escalan por primera vez la ruta. Está documentada. Sí. Existe la revista, existe el reporte de que en noviembre de 1934, suben por primera vez a la cumbre de los frailes. Bueno. Entonces de ahí arranca para nosotros la época de pioneros. Muy bien. Desde ahí arranca, desde ahí empieza a arrancar la época de pioneros del escalar en la Sierra de Pachuca. Posteriormente, de 1936 a 1938, llega otro grupo de escaladores ya formados, sí, que se dan por escalar en el Valle de las Ventanas, la botella. La botella. Clásico. El Fistol. Fistol. De los más clásicos. Peñas cargadas. Peñas cargadas. Que es de las más clásicas también. La garra. La garra. Que está en peñas cargadas. Y de ahí se van a otro espacio poco conocido, que es el cañón de los ermitaños de Tulancingo. Que tampoco es en Tulancingo. Sí. Está en Coctepeda. Qué curioso. Sí, es curioso, pero así se maneja. Así se maneja. Así se maneja, ¿no? Sí. Entonces ahí escalan una piedra que se llama el dromedario y una más que le dicen el sirio o el dedo pulgar. Es un dedito. Sí. Es un dedito. Oye, qué padre los nombres también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces este grupo, de los que conozco nomás hay un señor Aguilera y claro Hernindo Núñez, que fue la parte emblemática de los Coyotes. Y muchas más personas que pudieron haber participado en estas escaladas, pero que están... Tomás Velázquez ya habla de ellas. Sí, claro. O sea, ya existe un antecedente palpable de que son los primeros escaladores que escalan la Sierra de Pachuca. Impresionante. Es precioso porque hasta aquí no habían hecho aparición pachuqueños en la escalada. En la escalada, hasta ese entonces. Hasta ese entonces no. Hasta ese entonces existían clubes. De hecho, el club más viejo que existe en Pachuca, que ya existía, ya no está actualmente. Es uno que se llamaba Pynalton. Pynalton, una escuela de la escuela Julián Villagrán, de las escuelas de mayor antigüedad de la ciudad de Pachuca. Escuela que albergaba alumnos metodistas que trabajaban en las minas. En fin, por ese rumbo va esa escuela. Entonces es el primer grupo que sale en Pachuca como excursionistas o como amantes de la naturaleza, como grupos de organizados que van a la Sierra de Pachuca. Aquí sí me gustaría hacerte un hincapié porque te he hecho muchas veces el nombre de Sierra de Pachuca. Sí, Sierra de Pachuca. En la Sierra de Pachuca, para estar en contexto, quiero comentarte que es una porción del estado de Hidalgo que está dentro de la provincia del Ejene Volcánico. Sí. Dicho de otra forma, todo es volcánico ahí. Sí. Pero que le da a un geólogo a finales del siglo XIX el nombre de Sierra de Pachuca, su nombre a Guadalupe Aguilera. Este señor le da ese nombre de Sierra de Pachuca porque tiene las características geológicas únicas para la explotación de la plata en el subsuelo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pachuca es de los lugares más estudiados geológicamente por su subsuelo. Por Dios. Que dejó muchísimo dinero. Entonces ahí viene el nombre de Sierra de Pachuca. Muchas minas, ¿no? Muchísimas. Abandonadas actualmente, pero existen. Por eso el nombre, ese corredor que abarca desde los frailes de Pachuca, pasando por los municipios de El Arenal, San Agustín Tlaciaca, Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huasca de Ocampo. Está amplio. Sí. O Mitlán de Juárez, donde vive nuestra amiga. Sí, sí. Para terminar en el Pasoyuca, ni parte de Tulancín. Es un pequeño corredor que está tapizado de rocas de riolitas, andesitas y básicamente tobas, que es las que nosotros conocemos, que son esos picos, tobas volcánicas. Entonces, por eso se le llama Sierra de Pachuca. Entonces, retomando otra vez a la parte histórica, el primer grupo organizado que te comento, del cual yo tengo antecedente, es el grupo Painalton, que ese a su vez da algunas personalidades que posteriormente salen, como es Bonfimio Salazar, que es club de escalada en la normal y que actualmente vive, pero que ellos, dos o tres de ellos se pasan y hacen un club, un club que se llama Alado Club, que muy poco conocí de él, no más porque apareció en una revista, Alado Club, eran excursionistas. Esos a su vez se cambian de nombre y se ponen el nombre de Cóndor Club. Cóndor. Cóndor Club. Los Cóndor Club hasta ese momento son igual excursionistas y estamos hablando de la misma época, hablamos de los años 30. En los años 30, para 1938, en Exploraciones de México, hace su sección Pachuca. Sí. Entonces, todos los del Cóndor Club, puta, de repente aparecen en el sección Pachuca y crece la membresía. Sí. Muy bien. Ya hablamos del 32 al 42, del 38 al 42. Ya había, empezaron a haber muchos grupos, o sea. Hasta ahí, todavía por ahí he encontrado algunas publicaciones de Exploraciones, en donde, después de la escalada, digo, perdón, después de la excursión, entiéndase por excursión, agarrar la mochila, meter los víveres, poner el agua, meter la chamarra e ir al cerro. Sí. Bueno, después de hacer la excursión, empezaron a hacer rapel. A descender. A descender en rapel. Y aquí es donde aparece un hombre que para todos ha sido parte icónica del escalado. Don Raúl Revilla Girós. Ah, claro. Él entra a las Exploraciones de México, sección Pachuca, sí. Y lo menciono porque, a final de cuentas, vamos a platicar de la quinteta de haces que yo considero pachuqueños, sí, de los cuales él es parte. El estado de la... Sí. Don Raúl, en pláticas que sostuve con él, en la tradición oral que te comentaba. Me decía que alguna vez venía de un lugar que le llaman La Fortaleza, que está muy pegado al centro de visitantes del Parque Nacional, y al venir caminando, perdón, no fue a La Fortaleza, en La Fortaleza se hacía en Rapel y en El Sumate. Ajá, en El Sumate. En El Sumate. Entonces, ahí venían de El Sumate y pasaron por un lugar que le llamaban La Rayada del Zorro. Se le quedó viendo. Es una roca impresionante. No sé si la conozcas, pero es hermosísima. O si no, vamos a verla. Sí, claro. En La Rayada del Zorro vieron unas grietas y dijo aquí. Y a la siguiente semana regresó el señor Revilla junto con Gertrudis Menchaca, Alfonso, digo, Alfonso, Francisco Santamaría y su compañero inseparable, Antonio Ortiz. Y en ese día se avienta La Chimenea. Qué bárbaro. Y ya hacen la primera escalada, ya como nosotros la conocemos, y entonces como que cierra un ciclo de escaladores pioneros para dar inicio a otro ciclo mucho más importante, ya de escaladores pachuqueños, que son los que escriben la historia de la escalada a nivel nacional en esa época, que nata del 42, por ese punto tan específico, hasta los años 70 más o menos. No, me quedan innovadores. Que es el cambio ya de la escalada romántica pachuquera, como se la llamaban, a la escalada de la escuela americana para la utilización de los empotradores y esas cosas. Ese cambio primero se da por los 70, pero de los 42 a los 70, a mediados de los 70, se da toda esa evolución, esa evolución se da ahí, en Pachuca, en la Sierra de Pachuca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.